Se siguen cuestionando los proyectos, se está presentando Perú Libre. Es natural, porque todo proyecto es para debatirse. Imagínense que no hubiera debate, no hubiera argumentación jurídica, no hubiera de todas las partes un comentario, sería pues algo... El presidente del Poder Judicial se ha pronunciado respecto a ello, el Colegio de Abogados se ha pronunciado a ello, se presenta un segundo proyecto el día de hoy por parte de usted, y también un proyecto por parte del congresista Gonza, para limitar también hasta cierto periodo el trabajo del fiscal de la Nación o del presidente del Poder Judicial. Nosotros estamos en la misma línea de que mencionan todos los críticos a los proyectos, estamos bien, por ejemplo, de todas maneras todo totalitarismo debe ser combatido, entonces estamos en la misma línea, aquí los que tal vez pueden preocuparse son los malos jueces y los malos fiscales, no los buenos, los buenos están con nosotros, y me alegra bastante porque hemos escuchado buenos comentarios, y lógicamente si mañana, si mañana por ejemplo, vamos a decir, vamos a hacer una supervisión a todos los que tienen brevets, los que tienen buenos brevets nunca se van a preocupar, pero los que tienen un brevet de repente vencido, o con multas ellos van a decir, seguramente están interfiriendo en nosotros, están causando temor, para nada. ¿Hay intención de Perú Libre de interferir, o mejor dicho, de emitir siempre proyectos de ley contra el sistema de justicia? No, más bien a favor de la justicia, si ustedes ponen contra, le están adjetivando y eso está mal. Hay juristas que ya están analizando. Están en su derecho de hacerlo. El ministro de justicia también está... Perdón, perdón, a ver, están en su derecho de hacerlo, pero no pueden adjetivar diciendo que están en contra, ni a favor, está para debatirse. No adelantemos juicio. Con eso está. Con eso está. Por favor, por favor, coméntenos, este proyecto que usted viene impulsando, que modifica el código penal y que indica que un juez, cuando tiene un proceso de recusación, no puede realizar diligencias que resuelvan la libertad o prisión, prisión o privación de la libertad. ¿Quiere decir que no pueden impartir sanciones como medidas preventivas? No, para nada. Es decir, mire, si a un médico se le están... A ver, por favor, déjeme terminar. Sí, sí, porque son profesionales todos. Pero a ver, a ver, pero si no me dejan explicarles, un médico que se le vienen muriendo sus pacientes, pues tiene que ser también evaluado. Un profesor, a ver, un ratito, un ratito. Un profesor que se le están desaprobando los estudiantes, también es sometido a una evaluación. Como cualquier profesional, un juez, o no son profesionales, son jueces y fiscales. Y no puede ser posible que estén dando resultados negativos y no pase nada. Entonces, ¿hay que intervenir? No, se le debe evaluar como tal. ¿Hay que controlarlo para usted? No controlar, sino se les debe evaluar como tal. ¿O van a... El congresista... El congresista médico que puede ser regalado... A ver, a ver, perdón, perdón, perdón. Quiero escuchar. Permite, este proyecto que presenta el congresista médico Gonza, que permite que los jueces que han sido presidentes del Poder Judicial y los fiscales, que han sido fiscales de la nación, no regresen cada uno a sus debidos sistemas. También implica... No dice este proyecto. El proyecto dice que no deben quedarse en el mismo lugar. Que todos debemos rotar. Por eso no podemos poder regresar a su sistema pertinente. Yo creo que sí deben estar una vez cumplidos. Como cualquier profesional, ya deben pues dar un paso al costado, como todos nosotros. Nos jubilamos, nos jubilamos. Pero está comparando la situación como el caso de los comandantes generales, que cumplen su periodo de dos años, ya tienen que pasar al retiro. Y eso es lo que ha señalado directamente el congresista. En todo caso, pues, se evaluará, se conversará. Este proyecto está presentado justamente para que se debata, se conversa. A veces muchos lo toman como si hubiese aprobado. Congresista, no deja mucho que desea esta actitud. Congresista, me permite una consulta. De promover proyectos que tienen seriamente que ver con los órganos de justicia, que son los órganos de justicia los que fiscalizan a los congresistas. Lo que pasa es que también los poderes, tanto el legislativo, el ejecutivo y el judicial, no pueden ser, mira, no me toques. Es decir, todos tenemos derechos y deberes. Entonces, de ninguna manera que cada vez que se lance un proyecto para que sea evaluado, debatido, ya se tiene que estar poniendo adjetivos de que están en contra, quieren bajar el sistema. Miren, el poder absoluto corrompe absolutamente. Concreto, nadie puede gozar de una... Autonomía no es impunidad. Concreto. No hay una conciencia. Mira, a ver, le digo RPP con mucho cariño. Un profesional que cumple a cabalidad su trabajo, no le preocupan este tipo de situaciones. En cambio, quienes trasreden las normas, ellos sí están preocupados porque gozan de un manto de impunidad, aparentemente con la separación de poderes. Los poderes estamos separándonos. Nosotros estamos hablando de malos jueces y malos... O sea, de malos profesionales, no de los buenos. ¿En qué sentido, congresista, en todo caso, se habla de un mal juez cuando estamos hablando de autoridades, autoridades del Poder Judicial, que luego, según usted, ya debería salir del trabajo judicial? César. O sea, ¿por qué no tienen que regresar a su trabajo si congresistas, por ejemplo, se requieren religiosos? Bueno, si ustedes desean que regrese y todo eso, regresarán de acuerdo al debate, no hay problema. Porque su pregunta tiene que ver con un problema de evaluación. Eso es un proyecto de ley de su bancada, por eso le pregunto a usted directamente. Entiendo que va a ir a un debate, pero tiene más que usted para que nos den una respuesta. Justamente, si nosotros hacemos una propuesta y el pueblo, ustedes, los juristas, nos hacen ver de que debe ser de otra manera, bienvenido. Esto no es puesto estricto en piedra. Gracias, más bien, por el aporte que estaremos mencionándole en el debate. Conecista, acabamos de conversar con el congresista Carlos Anderson y lo que nos manifiesta es que estos tres últimos proyectos, dos de usted, uno del señor Américo Gonza, que vienen de la bancada de Perú Libre, son intentos para protegerse de sus investigaciones. Totalmente falso. Me gustaría que más bien el presente proyectos de ley también. Creo que hay congresistas que no presentan ni un proyecto hasta ahora, pero cuando presentamos proyectos están ahí reclamando. Y me parece que proyecto por proyecto, ley con ley, no opinión con opinión. ¿Y a qué se debe tanto impetu en generar tantos proyectos de ley? ¿De acuerdo con esa que irían? Totalmente falso. Hemos creado tantas universidades, CTS, AFP, lo que pasa es que algunos periodistas solamente están centrando a la Comisión de Justicia y eso es falso. Hay Comisión de Educación, hay Economía, hay Transportes, hay Minería y Perú Libre ha presentado la mayor cantidad de propuestas legislativas en todo este periodo. Hay que ser un poco más justos y más amplios en ese sentido.